Música Juan Pablo Otra vez que pienses estar varios días fuera de casa, avísalo Palabra que pensaba hacerlo Pero cuando quise darme cuenta... Ahórrate las disculpas, puesto que te consideras dueño de tus actos Ahora bien, yo soy dueño de mi dinero No volverás a recibir ni un céntimo más Aunque prometiera solemnemente... Incluso aunque cumplieras la promesa Te aseguro, Juan Pablo, que si alguna vez cambias de vida No será por dinero, sino por falta de él Hombre, Juan Pablo Me había dicho tu padre que no estabas aquí Acabo de llegar Aunque conoce poco la Biblia Juan Pablo practica como nadie uno de sus pasajes La vuelta del hijo pródigo Ahora bromeas, pero hace un rato temías que le hubiera ocurrido lo que a mí ¿Qué le ha ocurrido, don Félix? Algo espantoso Me ha tenido secuestrado la cuadrilla del lucero Que ahora me rodea por estos contornos Mal negocio para los bandidos Si había yo de pagar el rescate del hijo Don Félix come con nosotros De sobremesa Nos contarás tus aventuras con esa leja Cuando recibieron el dinero no me dijeron nada Me vendaron los ojos, me amordazaron Me subieron en un jaco Y me hicieron caminar horas y horas Cada veinte pasos, ¡zas! ¡Un latigazo! ¡Qué bárbaros! ¿A ti? No, al caballo Nos detuvimos al fin Ahora, pensé yo Y empecé a rezar, Señor mío, Jesucristo Me desataron las manos, me apearon Y a mí me pesa, pésame, Señor De haberos ofendido de todo corazón Uno de los bandidos me dijo Dentro de diez minutos, quítate la venda ¿Te la quitaste y...? Me hallaba solo la carretera A dos leguas de Córdoba Tranquilízate, afortunadamente todo ha pasado ya Todo no Aunque da algo El miedo Que no hay quien me lo quite en toda la vida Todos los ejércitos del mundo No acabarían con esos criminales Que cuentan con cómplices en todos los pueblos Ayer fui yo el secuestrado Mañana lo puedes ser tú, Esteban O cualquier otro Hay que vivir prevenido Ir armado es inútil Ir con una escolta privada Sería ridículo Hay que fiar en la suerte Y aventurarse Mañana mi padre se dirigirá al cortijo de San Pablo Regresará de noche y desarmado Convenientemente enmascarados Os apostaréis en el recodo del molino viejo Comprendido ¿Llevará mucho dinero? Ninguno ¿Entonces? Aún no he terminado Habréis de fingir un secuestro Esconderéis a mi padre en cualquier sitio durante unas horas Me escribiréis exigiéndome cuarenta mil reales por su rescate Conseguiré el dinero de nuestro administrador Y seguidamente pagaré mi deuda Y entonces le devolveréis la libertad ¿Entendido? Entendido Es una idea magnífica Y tiene mucha gracia Cuenta con nosotros Manos arriba Con mejores modales Que es mi padre Si, ya, 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 ya ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dulenzu! Diga, señorito Acostaos ya ¿No esperamos al amo? Lo esperaré yo. Usted manda. Hasta mañana, si Dios quiere. ¡Señorito! ¡Señorito! Don Juan Pablo de Osuna. Esta es para avisarle que a su padre lo tengo secuestrado. Envíe usted mañana antes del mediodía a un avisario con 70.000 reales que dejará en la encina hueca que hay junto al puente de la carretera a media legua de su casa. Mataremos a su padre si no lo hace. Lucero. Jesús, es Lucero. Vete enseguida al pueblo y busca a don Fernando. Dile de mi parte que prepare ese dinero. Pero que se las arregle como sea. Explícaselo todo. Y ni una palabra a nadie. Vete. Sí, señor. Estaba seguro de encontrarle aquí. Cuéntelo. No hace falta si lo ha contado usted ya. ¿Quiere sentarse y tomar algo conmigo? No, gracias. Otro día. Como usted quiera. Adiós. Adiós. Se lo pase bien. ¿Está usted seguro de haber dejado el dinero donde decía la carta? Sí, don Fernando. Lo dejé al salir de su casa. Entonces no hay por qué inquietarse. Esa gente cumple siempre sus amenazas, pero también acostumbra a cumplir sus promesas. Es la base de su negocio. Mi padre debería estar ya aquí. ¿Dónde va? No cabe hacer nada. ¿Qué te pasa? ¿Qué habéis hecho? Nada, porque no hemos visto a tu padre. Estuvimos esperándole hasta que se hizo de día. Con sangre de un inocente Cegado por la ambición Lucero pandido noble Jamás sus manos manchó La luna le tiene envidia La sierra vela por él En un cortijo una moza Suspira por su querer Ay, lucero ¿Quién es? Ay, lucero ¿Quién es?